vamos eso es se viene valentino se le ofrece con la pelota se viene está a punto de meter el gol está a punto de meter el gol en medio de la cordillera está a punto de meter el gol y gol de valentino gol de valentino gol de valentino gol de valentino valentino